bienvenidos a nuestro canal de youtube de tumbó la cerca hicimos una transmisión así rápida en vivo improvisada porque venimos de la conferencia de prensa ya no nos dio chance de montarnos en la transmisión normal por un asunto de tiempo hicimos una transmisión en vivo por facebook y estamos listos para que hablemos de deportes el día de hoy estamos listos para hablar de deporte gracias por la sintonía saludos a todos los que nos ven y nos escuchan y los que están siempre pendientes de nuestro programa deportivo estamos en tumbó la cerca segunda audición solo quiero hacer un poquito ok gracias a todos los que están en sintonía gracias a los que están conectándose a esta hora no es la hora normal de nuestro programa pero si venimos de la conferencia de prensa de en facebook ahí puede ver la conferencia lo que habló hoy el presidente de la feniva en emesio porra sobre el nombramiento de el manager de la selección nacional en este caso en marvin benar benar es el manager de la selección nacional de béisbol así lo confirmó el propio nemesio guillermo porras presidente de la federación de béisbol y ahí estuvimos hablando con con benar pues le hicimos algunas preguntas ahí está en el facebook pregunta sobre lo que ha pasado venar con la selección nacional y él ya ha tenido el cargo de manager y lamentablemente pues no ha podido no ha podido conseguir buenos resultados entonces por ese lado pues está la situación del de del nombramiento y definitivamente pues el manager va a ser benar ya es benar el manager eso ya está confirmado no hay vuelta para atrás no hay nada que discutir al respecto así que por ahora esa es la información que hay el nombramiento de marvin benar como manager de la selección nacional de béisbol saludos para todos los que están conectados en nuestra en nuestro canal de youtube de tumbó la cerca para que estén atentos y siempre pendientes de nuestro programa deportivo saludos para toda la audiencia que está conectada con nosotros los que están siempre pendientes y atentos a nuestro programa deportivo gracias a todos los que están siempre conectados con nosotros los que están ya en nuestra página de fans de tumbó la cerca dele like suscríbase a nuestro canal de youtube tengo muchos comentarios dice nunca buscan la razón solo emoción que es gracia dice flamante manager guillermo bando te saluda estás en vivo eh sigue agustín se de ellos te voy a de kilalí regalame una tarjeta mucho rojo si vas a venir al programa con mucho gusto no me mande a nadie si vas a venir te la doy en el programa viernes o sábado no hay ningún problema en ese particular buenos días agustín en esta ronda que viene cuántos juegos son son 12 billy eh billy lópez son 12 juegos por equipo en esta ronda de de los de las del round robin que comenzará este viernes este viernes dice buscaría bueno que se lleven el nipicota yo pienso que el nipa de coach de picheo pienso que el nipa de coach de picheo yo veo un cuerpo técnico así benar de manager picota de coach de picheo y llevarán de coach aníbal vega y sandor guido ahí están cuatro aníbal y sandor los dos van a estar en la raya y un coach de bullpen para que sean cinco a ver benar picota aníbal sandor y uno más coach de bullpen eso es lo que yo creo que viene en el cuerpo técnico de la selección nacional veo benar de manager ya confirmado eh sandor coño de picheo el nipicota coño de picheo sandor a la raya tercera aníbal a la raya primera y coach de bullpen eso es lo que yo estoy visualizando verdad eso es lo que yo estoy visualizando eh no hay chance para otro coach no sé el manager campeón sorry el manager campeón de la serie del caribe sorry ya no y entonces no sé hasta dónde esto va a ser como un balde de agua balde de agua fría para los manager de la serie de la serie profesional de la liga profesional de mecio creo que se adelantó en una buena jugada diría yo de mecio ya nombró el manager y ya despegó todo y que no que se olvide cualquier cualquier otro nombramiento recuerden que esto es algo que la feniva a órgano fue invitada la feniva es la que la que fue invitada a este torneo la feniva es la que organiza la selección y no es la liga profesional esta es una serie del caribe por invitación esta es una serie del caribe donde Miami donde Miami los organizadores invitan a Nicaragua y a Nicaragua la invitan a través de la federación de béisbol para que más o menos entendamos y que no y que no se den pues la eh comentario negativo al respecto porque va 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 a seguir la incógnita de que o o o o no la incógnita sino que va se va a hablar de que por qué no la liga profesional y como ya este es un disco rayado que ya se ha puesto varias veces cuando usted pone un disco en la misma canción varias veces ya después de la décima décima vez dos décima vez ya sale maniadón entonces desde un inicio se sabe de que esta serie del caribe que se va a organizar en Miami es una serie especial donde Nicaragua ha sido tomada en cuenta como invitada y invitaron a la FENIVA y la FENIVA organiza la selección va a va a haber una preselección va a haber una convocatoria de jugadores extranjeros o sea que Nicaragua va con extranjeros a la serie del caribe Nicaragua va con jugadores extranjeros de la actual liga profesional y ya Nemesio nombró al manager aprovechando de que Benar ha sido fue invitada a una clínica de béisbol donde estuvo Porfirio Altamirano les recomiendo una entrevista que le hice a Porfirio Porfirio sigue siendo el mismo Guajiro el mismo Guajiro hablando rafla hablando claro y pelado dice Porfirio que por mil dólares que le estaban pidiendo a los de este league no le dieron el trabajo y han gastado y han gastado miles y miles en otros que no les ha servido para nada y en Porfirio grandes ligas que les pudo haber ayudado enormemente en el Pomares no invirtieron un peso mil dólares me dice Porfirio les estaba pidiendo que son mil dólares para otros coach que ganan más de 30 mil pesos en este béisbol y que no tienen el nivel ni la estatura de Porfirio pero esas son las las contradicciones que se miran en nuestro béisbol nacional dice un mensaje ¿por qué el señor Benard no es visto con buenos ojos por los fanáticos? muchos no quieren que esté ahí solo son comentarios negativos dice Giovanni Toruño dice Sayito Tífer no les entiendo dijeron una cosa que el manager campeón no es el que iba ahora salen con otra cosa vea ha cambiado 100 veces esto primero que el equipo campeón que después el manager campeón que entonces nuestro nuestra realidad es como el clima cambiante el béisbol es cambiante todo aquí es cambiante hoy está en esta acera mañana está en la otra acera pasado mañana parece de regreso en la acera anterior después no está en ninguna de las aceras después estaba fuera de circulación eso pasa yo no me asunto de nada porque yo ya tengo rato en esto y ya conozco los el tejes y manejes de esta situación desde que me llamaron para la conferencia de prensa yo dije aquí viene algo aquí viene algo aquí viene un nombramiento yo participé con preguntas en la conferencia voy a ver si puedo pasarla en mi youtube lo que pasa es que el formato no me ayuda mucho pero voy a tratar de pasarlo aún así con el formato malo pues porque quiero que se vea en youtube la entrevista con la conferencia de prensa que brindó esta tarde el manager eh Barbi Menard en compañía de Nemesio Porras el manager de la selección nacional de béisbol así es que voy a y la de Porfirio está mirando la vamos a poner mañana la de Porfirio va a salir mañana si Dios quiere eh para que esté para que estemos para que estemos este listo para esa entrevista mañana con Porfirio Altamirano el Guajiro lo vamos a poner mañana en nuestro canal de youtube de Tumbó la Cerca para que esté atento a nuestro canal tengo una llamada telefónica vamos a ver de quien se trata adelante buenas tardes Richard dice que está en la línea adelante Richard saludos a usted aquí reportando a tu programa si bueno por la serie del Caribe vamos a tener un manager como un ex de la liga de Marvin Benard oye Austin este muchachito del tren del norte quien sería elegido como para los actos del año esta temporada o no bueno no sé cómo andará los premios en la liga profesional es un tremendo pelotero definitivamente otra llamada buenas tardes adelante con quien hablo buenas tardes Gustin está bien que escogieron a el mar está bueno está bien pero viene sin su hijo porque su hijo es mantequilla y por si te llamo para preguntar de que se me va a arreglar la tarjeta el hijo el hijo no viene el hijo no viene el hijo no viene definitivamente el hijo no viene además que no alcanza no alcanza en la selección nacional de béisbol así que no no viene el hijo para que estén claro ya no ya no viene saludo para toda la audiencia que está conectada con nosotros hemos recibido muchas suscripciones nuevas podríamos cerrar con los 25 mil suscriptores que es nuestra meta para este año 2023 vamos por 24 mil 713 suscriptores así que todavía quedan 287 suscriptores pendientes para ver si logramos llegar a una meta de 25 mil en este año 2024 2023 y ya tenemos en facebook ya pasamos ya tenemos 800 mil 900 ya vamos llegando faltan 99 para que lleguemos a 90 mil seguidores en facebook 90 mil legítimos en nuestra página de fans de Tumbo la Cerca así que suscríbase active la campanita para que le diga también que el video está listo para su reproducción la entrevista de Porfirio la voy a subir mañana 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 temprano vamos a subir le vamos a poner Porfirio Altamirano Porfirio Altamirano el guajiro el guajiro tirapiedra el guajiro el guajiro que no le tenía miedo a nadie porque así me lo dijo él que no tenía miedo o sea Porfirio Altamirano me habla de su llegada de grandes ligas me habla de los bateadores de aquí me habla de su picheo son como nueve minutos con el guajiro Porfirio Altamirano para que estén atentos a la entrevista el día de mañana en nuestro canal de youtube de tumbó la cerca Porfirio Altamirano el guajiro que metía miedo porque su recta dicen los que se enfrentaron a él que no era jugando el guajiro que no tenía miedo bueno ok entonces sobre el nombramiento de Benar hay reacciones porque Benar ha tenido su tiempo él ha estado con la selección nacional yo no digo que Benar es malo no no se me ocurre no se me ocurre porque no lo es Benar es un manager es un para mí luce mejor como entrenador general para mí o sea para mí yo le dije el otro día a Nemesio que yo siento que Benar luce mejor como entrenador no sé pienso que como entrenador le sacaba provecho pienso pero este yo tengo una entrevista con Nemesio me voy a ver hoy con él como a las 3 3 y media en su oficina lo voy a entrevistar a Nemesio para hablar varias cosas con él del Pomares de la serie del Caribe ahora que está lo de Benar pues otra gran noticia así que vamos a tener un interesante diálogo con Nemesio Porra el presidente de la FENIVA que nos va a hablar del nombramiento de Marvin Benar y le vamos a sacar provecho porque le quiero preguntarle de los otros coach pues yo creo que Picota va a ser el coach de Picheo de la selección y como Picota siempre ha estado a la disposición y él ha querido ser coach de Picheo pues en ese aspecto no va a haber problemas Harold Tercero Tenina adelante Harold Buenas tardes Agustín Buenas tardes hombre siempre voy trabajando duro para nosotros ¿me entiendes? y gracias por todo eso hombre por tu esfuerzo Agustín una pregunta hombre la otra vez te la hice pero no ya muy tarde la envié como la cerca y como está eso de las bajas inscripciones de profesional te acordas que hay peloteros que quedan fuera completamente de la línea y veo que ahorita por lo menos Maynard Gutiérrez le dio uno el 13 y el 14 lo está escribiendo Chinandega y no veo el comunicado que diga que hay un endoso de contrato entonces como está eso te acordas que el caso de Luis Montezalto el año pasado quedó sin jugar en buena parte de la temporada de la profesional porque al ser votado me lo podía inscribir entonces no sé cómo estará eso ahora también me ayuda ahí para aclarar eso o no si voy a preguntarle a Pancasán Arce sobre lo de Maynor el pitcher Maynor Mora de León que pasó a Chinandega o le voy a preguntar a Juan Diego tal vez lo veo hoy para que me den una pequeña aclaración al respecto porque realmente no entiendo porque hay muchos que le dan debajo y dice queda fuera del campeonato y efectivamente el otro no quedó fuera entonces que me explique por qué los unos quedan fuera y el no como un asunto informativo también para que estemos claros de todo ese asunto de la selección nacional de béisbol bueno dice quiero no sé por qué me está dando problemas en la cuestión esta del youtube no sé por qué la me está se me está corriendo la imagen pero bueno vamos a leer algunos comentarios para terminar Mauricio Molina estoy en sintonía ¿cuál es tu número de teléfono para poder hablarte con vos? Mauricio Molina de aquí de las Mercedes 888-6162-17 mi número telefónico Javier Mende era mejor Fiscota que Benard dice el mensaje saludo desde Miami tremendo programa Eric Hernández Bismar Rivera así es con el manager que los muchachos se sientan cómodos dice el mensaje Enrique Jómez Agustín disculpa la pregunta ¿cuál es el reglamento que piden los organizadores de la serie del Caribe que no puede ir el manager campeón? no yo no he dicho que no puede ir el manager campeón no hay no hay nada de eso expliqué al comienzo del programa y como me acaba de sintonizar lo voy a repetir esta serie del Caribe Miami 2024 es una serie del Caribe especial es una serie del Caribe donde además de los cuatro tradicionales Miami organizador el estadio de los Marlins invitan a equipos invitaron a Nicaragua como selección nacional a través de quién de la Federación de Béisbol la Federación de Béisbol hace su convocatoria nada tiene que ver las ligas profesional nicaragüenses si nada tiene que ver la liga profesional sigue con su liga termina el 20 de enero y se acabó el jabón esto es un evento de serie del Caribe especial que organiza Miami y que Miami invita a quien quiere invitar después de los cuatro los cuatro tradicionales son intocables Venezuela México Puerto Rico Dominicana intocables después viene invitación bueno vamos a invitar a Nicaragua porque ahí porque Nicaragua metió 28 mil nicas por juego en el clásico y por este negocio y queremos que el liga otra vez esa misma cantidad respaldará a Nicaragua a la a la a la que si tiene calidad que no tiene calidad los Marlins tienen cuidado eso los Marlins lo que quieren es vender su boleto y que sea y que sea rentable para ellos este evento y por eso es que Nicaragua va por eso es que Nicaragua se metió y por eso es que Nicaragua está ahí ahora viene que Nicaragua un buen papel porque hay hay un convenio hay un arreglo que tienen los Marlins con la serie del Caribe por un buen rato y a lo mejor nos toca otra vez volver a ir a otro evento similar dentro de dos años no sé entonces por eso es que Nicaragua está metida en serie del Caribe nada tiene que ver si el manager campeón y el manager lo escogió la FENIVA y hoy escogió a Marvin Benal como manager de la selección nacional para la serie del Caribe eso para que quede claro y que no estemos dando vuelta en lo mismo dice Norwin Calierno no había otra opción Cedeño porque porque Hido no tiene para ese nivel aunque lo mejor era que fuera el manager campeón como trabaja en la serie del Caribe yo estoy especulando con el resto de coach pero yo estoy seguro que por ahí viene Picota Cote Picheo que no sería una especulación sería un acierto y vemos Aníbal Vega que está con Riva y Sandor manager de León que son manager que además que se llevan muy bien con el presidente de la FENIVA son manager que va en crecimiento en ascenso en desarrollo pues nadie puede discutir de que estos son manager jóvenes en el sentido de que joven en su trabajo pero que son talentosos y que tienen su capacidad y la única manera que esto se desarrolle es que estén codiándose con gente que sabe más que ellos como Benari Picota y les den un chance pienso yo ya que el mejor de todos Padilla no va a estar o no quiere estar por las razones que sean entonces tampoco van a cruzarse de brazos los demás podrían decir se acabó el mejor no Padilla está en su Nueva Segovia con su proyecto de Nueva Segovia con sacar a Nueva Segovia del hoyo con meterle la segunda ronda del Pumane con hacer historia en Nueva Segovia pero el VEGOL continúa también afuera y si Padilla no puede pues hay que darle chance a otro no se puede detener el plan pues no se puede detener saludos Elvin Carmona tengo duda porque no buscaron otro menos que Marvin esto es difícil ponerse de acuerdo si vos nombras a Juan que porque no nombras a Pedro si nombras a Pedro porque no nombraste a Fabricio y si nombras a Fabricio porque no regresas con Juan entonces no nos vamos a entender cada quien tiene su propia apreciación y su propio punto de vista de esto pero por ahora el manager es penal y esperemos que haya un resultado positivo eso es lo importante al final lo que necesitamos es que vaya que vaya alguien que tenga capacidad Benardo funcionó como manager de la selección me parece Aníbal Vega como manager tiene más carácter al frente dice Efraín Jarkín saludos Cararau ese pueblo merece Padilla pero Padilla dijo que no ya entonces Padilla dijo que no y para qué vamos a estar dando vuelta en lo mismo denle like denle like a nuestro programa compartan nuestro programa suscríbase a nuestro canal de YouTube de Tubbo la Cerca porque aquí hay mucho que ver y mucho que hablar bueno señores ya la 1 y 41 entre tarde porque fue a la conferencia de prensa ahí está la conferencia en Facebook la voy a subir en un ratito a YouTube también para que ustedes la vean mañana subo una entrevista con Porfirio Altamirano no se la pierdan para eso tienen que estar suscritos a nuestro canal de YouTube de Tubbo la Cerca nos vemos más tarde si Dios quiere vamos a la zona a las 5 de la tarde en el canal 2 y mañana a las 7 de la mañana aquí mismo por Tubbo la Cerca